Bésame Bésame la boca, dame de beber tu miel Sé que no es fácil regresar Pero aquí estoy de nuevo y puedo cambiar Por amor modificar Dar la vuelta y aprender a ser de nuevo una mujer Bésame la boca, dame todo para ser Y fundirnos cuerpo a cuerpo, boca a boca, piel a piel Bésame 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 la boca, dame de beber tu miel Bésame 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 la boca, dame de beber tu miel Sé que no es fácil regresar Pero aquí estoy de nuevo y puedo cambiar Por amor modificar Dar la vuelta y aprender a ser de nuevo una mujer Bésame la boca, dame todo para ser Y fundirnos cuerpo a cuerpo, boca a boca, piel a piel Bésame 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 la boca, dame de beber tu miel Bésame 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 la boca, dame de beber tu miel Bésame 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 la boca, dame de beber tu miel Bésame, bésame Déjame en la boca, dame de deberte bien Bésame, bésame Bésame, bésame